Y contá qué cábala llevarías. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. ¡Gracias! North Face, Hunter, Dr. Martens y muchas más de las mejores marcas en liquidación. Tienda Mía, del mundo a tu puerta. Buenos Aires es sinónimo de encuentro. Nos gusta juntarnos a comer con amigos y mantener la tradición de reunirnos los domingos en familia. Somos apasionados, somos auténticos. Buenos Aires es vibrante. Siempre hay algo para hacer. Acá lo clásico se vuelve moderno. La ciudad respira arte y es un museo a cielo abierto. En Buenos Aires tenemos la mirada puesta en el futuro. ¿Existe un lugar más lindo y emocionante para encontrarnos? Buenos Aires de vuelta. Este lunes, dos grandes de Italia que se reforzaron con todo, van por su segunda victoria consecutiva. No te pierdas, primero, Roma vs. Cremonese. Y a continuación, Sampdoria vs. Juventus. Lunes, en vivo, por ESPN2 y Starcross. Te damos la bienvenida al nuevo falabella.com. La tienda virtual que une a Falabella, Sodimac, Totus, Linio. Miles de marcas y emprendedores juntos en un solo lugar. Como nunca lo imaginaste. Y con la calidad y confianza de siempre. Porque sabemos que juntos, todo es mejor. Encuentra todo lo que necesites, con envío gratis y en 24 horas. Bienvenidos al nuevo falabella.com. El 10 es el número del rey. Es el número de la mano de Dios, che. Y hasta es el número de nuestro aladino. Pero ahora, el 10 es de Incabet. Porque Incabet cumple 10 años premiando a miles de hinchas en todo el Perú. Tú también ponte la 10 de Incabet. Regístrete y gana unos premiazos. ¡Como va, que paga! ¡Como va, Incabet! Cae la tarde del domingo aquí en el Monumental. Y estamos de regreso ya en el entretiempo. El público de River parece muy tranquilo, muy conforme. Y estoy hablando del público porque, claro, es un reflejo de lo que, de alguna forma, ha sido su...